De último minuto, tenemos ahí el caso del León de Baní, que aquí acaba la joven de desestimar lo que es la querella, la joven querella, antes denme un segundo, quitó la querella. Ella es Sandra, Sandra, la joven agredida por el León de Baní, Alexis Villalona, y aquí vemos, según informa Ramón Tolentino, que desestimó la querella. Sí, la querellante contra Alexis Villalona, que es el nombre de él, a quien acusó de haberle agredido, físicamente ha llegado a un acuerdo con desentimiento de la querella interpuesta. Eso es ahora mismo, eso es primicia, ahí de nuestro hermano Ramón Tolentino, y esto se esperaba, ya usted no puede dar tanta chercha si usted va a llegar a un acuerdo, ¿usted entiende? Ya seguro hay... Hay un dinero ahí debajo, pero yo lo que digo entonces, ¿y el pueblo? Entonces, que esperaba más, que esperaba... Ahí se usa, ahí se usa el eslogan de Rochi, va un par de millones después que me dieron la galleta. No después que me la dico, después que la galletean. Después que la galletean, entonces. No sé, ya eso quedó ahí, todo el que luchó, la feminista. La feminista, toda la marcha, nosotros aquí hablando play play, ya eso se quedó ahí porque a la tipa le dieron un dinero. Es igual que los ladrones de patio. Que usted le roban un tanque, lo agarran allí, usted no pone la querella ni le da seguimiento a un caso. Usted tiene que seguir ese caso igualito, entonces lo suelta y usted culpa a la policía. Culpa del Ministerio Público, porque usted no volvió más a la causa de ese ladrón. ¿Usted entiende? Entonces eso es lo que pasa con esta dama. Dios libremente a esta dama, le pasa algo, nadie le va a hacer caso ya. Nadie. Nadie, porque mire lo que hizo, ya desestimó. Y cuando usted desestima una querella, aunque la fiscalía, el Ministerio Público no, no sirve el caso. No, no sirve el caso. Ellos siguen el caso, el Ministerio Público, aunque usted haya cogido lo que haya cogido, usted desestimó, el Ministerio Público sigue el caso. Igual eso era antes que el Ministerio Público lo archivaba, no, ya no. Ya eso está ahí para que usted siga. Pero ella recibió dinero de los familiares de Villalona. No de él. De él mismo. Tiene que ser. ¿Entiendes? Porque usted no va a desestimar, porque sí, después que usted dijo que no, que no aceptaba disculpas. Entonces ahora viene que sí, que desestimó. Ya no tiene cara para salir. La hambre de Dominicano. La vaina está difícil. No, 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 no. Es que cuando viene a ver la hambre de Dominicano. Cuando viene a vestir un pa' de problemita por ahí. Imagínate, este hombre cuando viene a ver lo ofreció algo bueno, ¿tú me entiendes? ¿Eh? Claro que fue de boca, ya que tú hablas de un efectivo. Y nosotros hablando porquería por aquí, dependiendo de esa mujer. Y lo de nosotros, ¿por qué no depositen a nosotros también? Mira, mira, hay un millón. ¿Eh? Hay un millón. Hay un millón para la prensa, para tú, para tú, ¿y qué se de boca hablando? No, no, no. Hay un millón para que tú sueltes eso. Te lo dicen a las seis de la tarde. La noche no duermes tú pensando ese millón. Y ella casi de problema. Yo debo 300 mil. Me quedan 700 mil. Tengo la pasola que no sirve ahí. Esa pasola, me voy a comprar un carrito. Ya. O un solar. Ay, ay, ay. O tiene una mejora, una casita. Una mejora. La voy a terminar. Ay, con ese millón lo vamos a comprar de bloc y cemento. El post, mira, mira. Cuando Dios creó al mundo, atención aquí. Póngame aquí, Gasoya, tu trabajo. Por favor. ¿Cómo? Aquí. Acércate, me. Tú sabes que tú eres un tipo que no hay que hablar contigo. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra y hizo el mundo. Hizo alguien especial. Y esos son los dominicanos. Son personas especiales en el mundo. Ya saben. Señora, veo aquí un integrante de este programa que tenía un año que no lo veía. Tengo el dinero aquí para que me termine el bumper mío. Lo que tú me tienes pendiente lo tengo aquí, te lo voy a dar y no voy. Porque no quiero que me hagan nada de gratis. Viene en breve, compañero. No quiero que me hagan nada de gratis porque veo que lo gratis contigo es un problema. Señor, por eso que Génesis no te manda andar. No estás sangrando, Génesis.